Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un video más. En este video les voy a enseñar unas pequeñas compras que hice de material y para que más o menos puedan orientarse de los precios, cuánto han aumentado. Entonces, bueno, para empezar yo compré esta cajita de la marca Crayola que dice que trae algunos moldes. ¿Qué pasa con esto? Yo pensaba que era foamy moldeable lo que venía adentro y no me fijé que decía que era plastilina. Simplemente mi dislexia leyó algo así como que modela o algo así y yo pensé que era foamy moldeable. Pero bueno, esta cajita me salió en $56 pesos en Walmart y me parece que trae estos tres moldes. Aquí viene, trae tres moldes, tres plastilinas y una palita para modelar. Que bueno, se me hace bien para si vas empezando, comprar algo así para ir trabajando y como se dice, un poquito soltando la mano. Lo voy a abrir nada más para que chequen. Yo tampoco lo había abierto, nada más leí eso. Y así es como vienen, son tres moldecitos, es como un cocodrilo, un... Este es un elefante y este es como un leoncito y son dobles, o sea, lo aplastas así. Y aquí viene la palita y las tres plastilinas. Me costó $56 pesos. Después compré ahora sí foamy moldeable porque les voy a hacer alguna figurita para que vean cómo quedan. Algo importante que les iba a decir del foamy moldeable. Cuando tú ves un paquete que está, que tú lo tocas así y se siente duro, o sea, que no se siente como que se mueve, es que el foamy ya está seco. No lo compres porque muchas de las veces viene así y pues ya no lo puedes trabajar, ya se secó. Entonces cuando lo compres, toca lo que se sienta como aguadito, como que está fresco. Si no, este va a salir totalmente duro. Este trae 50 gramos y me costó $24 pesos en Walmart. Cada paquetito es de esta marca Bombi. Y les voy a enseñar un tutorial de figuras en foamy. Después me compré estos óleos porque ya me faltaban. Son de la marca ATL y son de 40 mililitros. Estos me costaron $42 pesos cada uno. $42 pesos cada óleo de 40 mililitros. No es el pequeñito. Hay uno un poquito más pequeñito. Y este es el blanco y el rojo. A mí me gusta más pintarlos con estos óleos porque la pintura acrílica se me hace como que seca más la pasta, se me hace diferente la textura. Entonces, estas las compré en Office Depot y me salieron en $42 pesos cada uno. Que sí es el precio más caro que he visto en el mercado, la verdad. Pero yo porque los ocupaba ya, pues los tuve que comprar en ese precio. Y por último tengo esta pintura que no las había visto. Me parece que son nuevas. La compré en Office Depot al igual que... Yo me confundo y a veces digo Home Depot en vez de Office Depot. Al igual que el óleo. Y esta pintura es de la marca Pintart Studio. Es de vidrio el bote. Y este es color oro. Entonces... Mira, lo comparé con muchas pinturas color... De este color en otras marcas. Y esta nada que ver, esta pinta mucho más bonito. Mucho más bonito. Si tú pudiste ver con bien poquito, deja como que bastante color, o sea muy bonito. Y se seca rápido, mira. Ya está seco. O sea, no es que... Como muchos que tardan mucho en secar. Voy a ver si lo puedo quitar así para que no se quede. Y esta pintura me costó $34 pesos mexicanos. Todo es en pesos mexicanos. Ahorita el dólar son como $17 pesos mexicanos. $18 pesos. Para que más o menos te des ahí un... Cuenta de la conversión. Por ejemplo, este me costaría alrededor de... De $2 dólares americanos. ¿Ok? Trae 30 mililitros. Y el botecito es de vidrio. Tienen más tonos, pero todos así como que especiales, muy bonitos. Y bueno, pues... Estas fueron las pequeñas compras que hice. Más o menos se pueden fijar el precio. Por si algo les interesa más adelante, pueden comprar. Y si algo veo yo los precios y ustedes están interesados, yo les podré decir. Y bueno, pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy. Ojalá y me puedas ayudar a compartir. Darle like, suscribirte y comentar. Y por supuesto, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Suscríbete. Chau. 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 Chau.